No, es que ya lo tenemos que tener pensado No, bueno, pero no creo ser mejor Cuidado y perdido en nada más Y con tu prueba No, 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 no Pero sé que por algo Me hace recordar En vivo, desde la radio de los palestones Bueno Bueno ¿Sabes qué? Es verdad lo que hice Es verdad lo que hice